El alcalde electo de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, señaló que existen bases sólidas para contar con el apoyo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su gabinete, para la realización de futuros proyectos de infraestructura para la ciudad. Asimismo, señaló que se trabaja en la ubicación de puntos viales que requieren una rápida intervención dentro de los primeros 100 días de trabajo de la administración que encabezará. Para el alcalde electo es de suma importancia apoyar al desarrollo y crecimiento de la zona este, que es la de mayor crecimiento y que requiere de más y mejores vías de comunicación y de transporte comercial. El próximo 25 ayuntamiento que encabezará Ismael Burgueño Ruiz tendrá dentro de sus principales proyectos a desarrollar, planificar, ejecutar y fortalecer todos aquellos que mejoren las condiciones de vida de las y los ciudadanos, pero también que estos mismos puedan facilitar el desplazamiento de turistas y sectores comerciales.